Está todo bien Bueno, vamos a hacer un Eliminator Bueno, primero voy a ver Un momentito No me quiere funcionar esto Vale, vamos a hacer un Eliminator En Grid Legend Bueno, que es este juego nuevo que ha salido Se me va Es un gran juego, he hecho un par de carreras Y bueno, voy a empezar aquí A grabar del Eliminator Por GT 2017 La verdad, es un gran coche Vale, ¿en qué consiste esto? Consiste, bueno, que cada dos personas van eliminando Cada dos personas, cada persona Creo que es cada dos Vale, en este juego Hay pinchazo Aparte que es arcade Los accidentes cuentan Se les descuentan del sueldo De lo que gane la carrera O si tiene daños profundos Que se te rompa la rueda Lo tengo en difícil Eh, no, en experto, ¿vale? O sea, ahí Está en el fácil El medio El difícil El experto Y la leyenda Bueno, habéis visto ese Se ha chocado Madre mía Luego de esto Vamos a ver la variedad De coches que se pueden comprar Bueno Bueno El turn online debe ser la hostia, eh Pero vamos Que van a haber más empujes Joder Voy a reiniciar Reiniciar no O sea, ahí más atrás Es un juego que merece la pena Vale Es maravilloso el juego Se escucha bien Y el modo de historia Es muy bonito, ¿vale? El modo de historia No No Algo que me fijé De este juego Vale Que depende del coche Es que no Me quiero arriesgar A hacerlo aquí Porque si lo hago Y me choco He perdido Pero se puede ver Los cambios De pedales Bueno, si no lo sé En coches menos lujosos O un Ford GT O O a lo mejor En el Audi No me acuerdo Que coche era Creo que era un Ford GT No No me acuerdo El coche que era Un coche de Nazca Algo así era Y podía ver Como los pedales Se van cambiando Cuando frena Cuando acelera La consecuencia De los accidentes Pues bueno Hace que el coche Gire peor Tengo que admitir Que la caja De cambios O sea Lo tengo en manual Y ojoder Lo tengo automático Eso lo hace el juego ¿Vale? El cambio de marchas No simplemente Porque como es un juego nuevo Que encima es arcade Y todo eso Y no lo tengo muy controlado Pues lo tengo así Pero a mi me encanta Manual Me encanta Yo cambiar las marchas Cuando maneje un poco más Este juego Pues lo cambio Hostia Estamos él y yo Él contra mí Ahora He ganado Así sí Puto cable Vale Vale Como ve He ganado 10.000 Pero del accidente Me van a Bueno Compañero Y me van a quitar 5.900 Pues en total Le he ganado 6.000 Eso Eso mismo Sí Plan de carga Es que es un gran juego La verdad El Moto Historia Es maravilloso Me llamo Yume Tanaka Soy la piloto principal De Seneca Desde hace 3 años Y mi objetivo Es convertirme En la primera mujer En ganar el campeonato Hablemos un poco Del nuevo fichaje ¿Te gustó que contratara A un desconocido? A ver Ado invierte en el potencial Y así somos como equipo Pero cuando llega la hora De la verdad Lo que en realidad importa Es si estás a la altura Hay que tener mucho talento Para competir en tantas disciplinas Y eventos En una temporada Las escuderías No sobreviven Solo con esfuerzo O buenas intenciones París Vamos A hacer esta Y ya luego Vamos a mirar Los coches que hay Es que me encanta Este juego O sea Mira que hace rato Dije que Iba a mirar coches ¿Qué coño es eso? ¿Una rampa? No, no Reinicio O sea que me voy por aquí Pues si me están chafando ya Buen trabajo Sin problemas Creo que este juego Es multiplataforma Creo eh Quiero recordar Que había una opción De tenerlo Crossplay No sé No sé si es con PC O también con Play Porque yo estoy jugando en Equibus Por eso Solo tiene tres marchas Terrible eh Tengo el coche roto eh Que va Que va que va Es que tengo el coche roto No va bien eh Pues ya lo voy a octavo eh De ir De los primeros A ir octavo ahora Eh Yo que sé Luego lo hago No Que cojones loco Lo hago ahora Antes estábamos en Londres ¿Vale? Y ahora estamos en París Buen trabajo allí Sin problemas No No por que se escuchen el fule joder es terrible esto fin de la primera vuelta vas en tercer lugar frina 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 que este coche se inclina mucho que cabrón como coño lo ha hecho así si el coche no daba tanto no Lo veo Muy jodido Es que este coche es jodido para mi Porque se levanta mucho Terrible Faltan dos vueltas A ver, realmente los tengo aquí No lo puedo creer, loco No lo puedo creer, me queda aquí No me puedo creer que de tercero Ahí onceavo, loco Hostia, la cantidad de humo que echa en ese coche, ¿no? Tengo la dirección, jodido Y la velocidad también No, no, no va más de 200 ahora, ¿eh? Lo tengo todo jodido Mira, que le den por culo, loco Mira, que le desfoyen Me va a poner el coche este, loco Me cago en todo Una mierda de carrera Bueno, tenemos el BMW O el Opel Astra El Opel Astra, loco Bueno, de modo Carrera Renault Clio 2018 A ver si me sale aquí No, 2016 creo que es El Ford Sierra El bonito Nissan Skylon El Audi Este Renault es maravilloso Hay coches que la gente quiere aquí, ¿eh? Sí, sí Polo El BMW M3 El Ford Sierra El nuevo O sea, nuevo no, el viejo Pero bueno El Ford Focus Subaru Maravilloso El Audi Este creo que es el que comienza en el juego, ¿eh? El Holden Ah, no, el Cherbole Ford Falcon Por eso ahora viene el Honda Sí Mesa El otro seguro que es un Loncia, ¿eh? BMW Venga, Porsche Un Ford, claro Un Ford Ferrari, Porsche, Porsche Ahora sí Vale, creo que estos son todos ya los coches que hay, ¿o? Completa, vale Estos son ya eventos que tienes que hacer Ah Vale Lo que yo he ido es el Touring Vale El Touring son todo estos Luego está el túnel Yo que sé A ver Voy a comenzar con el Mitsubishi El Nissan Vamos a verlo todos, ¿eh? Todito Quiero ver todos los coches que hay Honda Civic El Mazda RX-7 Que a mucha gente le encanta Buah, encima con ese vinilo Culero No, es un gran vinilo que me encanta El Subaru Imprensa Ford Mustang Xerbolet Camaro Xerbolet Camaro Pontiac Otro Xerbolet Subaru Honda S2000 Honda S2000 Honda S2000 Nissan 300 CX, Nissan Skyland 2000, este el otro, Mazda MX5, un bonito 2G, el Selby, bueno, el Ford Selby, Servolet, Mitsubishi, y San Silvia, hostia, vaya alerón que tiene de carrera, eh, hostia, esos alerones, no sé yo hasta qué punto es eficaz, eh, Mitsubishi, y bueno, el Nissan este ya es el primero, hoy estamos repitiendo así, GT, vale, ahora estamos en GT, vale, Nissan 350, vale, este es el 50, Ford Mustang, Porsche 911, Servolet Camaro, Porsche 911 RSR, Servolet Corvette C7, el C7, joder, ese es 2019, creo que sí, Ferrari 488, GTE, Aston Martin Vintage, GTE, GTE, vamos, hostia, hostia, el Viper, SRT Viper, maravilloso, Ford GT, NETA, BMW, el M6, vale, el Renault, el Super Deportivo Renault, un Cadillac, Super Deportivo, un Veltra, un Veltra, 911, el Porsche Super Deportivo, Panoz, Lotus, me encanta, hostia, la Lotus, un Jineta, otro más, hostia, que sencillo, eh, muy bonito, Mazda 787, y aquí ya volvemos al principio, vale, ahora The Drift, Nissan 370, Nissan Silvia, Mitsubishi Lancer, de Drift, este coche de Drift, bueno, Subaru, este sí, este por ejemplo sí, Mazda RX7 también, de Drift, son todos estos, Track Day, Lotus, Lotus, sí, Lotus, el Mini, estos, estos, pues son coches más normales, supongo, ¿no?, coches más normales de carrera, o de rally, el Anzia, el Audi, el Ford GT 2017, el Ford GT 2017, Ferrari 599 XX Evolutium, el coche más rápido de Forza Horizon 4, alfa Romeo, Porsche 911, Aston Martin, Valkyrie, el bonito Bugatti Veyron, el que hizo el récord mundial de 2011 en alcanzar los 400 km por hora, pfff, joder, se me ha ido, no, no se me ha ido, el, el Aguera, el Cónice, Ferrari FXX, Evo, Aston Martin Vulcan, Mazda, Furai, Pagani Zonda, Aston Martin, el otro tiene el Shelby claro, un Jineta, ahora vamos a Open Wheels Racing, el Júpiter Formula X, Beltra, Jedi, Renault R26, Ariel Atom, 3.5, cuidadito eh, ese chupa un montón, KTM X, Bow R, el KTM, Júpiter Formula X, que bueno esto ya es el mismo de antes, cambiamos, furgonetas, camiones, NASCAR, pero bueno todas estas cosas no, Dumont, DMG, el camión, un Dumont, un Dumont, otro más, este es de NASCAR, ya está, eléctrico, los coches que menos me gustan, y los coches que, en tema de juegos no lo cojo nunca, Lotus, el de Vija, joder, Lotus, ahora Jaguar, y Pace, y Pace 2018, si, el Porsche Taycan, el Veltra Icon MK3, Veltra FZ, Tusek, este es un coche ruso eh, bueno, y ya, por último, comienzo con, con este, voy a pensar con el Alpine, bueno con el, si con el, con el Porsche, 911, estos ya son coches más especiales, exclusivos, viejos, el Alpine, el Ferrari, Lancia, Júpiter, de NASCAR, Ford GT40, Ferrari 330 P4, Nissan, 300 ZX, Ferrari F40 LM, Ferrari 512, Júpiter Classic, Volkswagen, Porsche 917, McLaren, un McLaren, Ferrari F430, Mini Miglia, Mini, Porsche, ya está, ya tenemos aquí ya todos los coches, ok, ya ni más, pues, estos ya son todos los coches que tiene, este juego, Grid Legends, son coches maravillosos, coches que, bueno, los primeros coches que veo aquí en un juego, por ejemplo este, y muchos otros, y bueno, que son bienvenidos a este juego, bueno, como podéis ver aquí, son todas las carreras que yo he hecho, y esto es lo que me faltan por hacer, que son montón, son, 36, y esto es la cosa que podéis ir haciendo, social que hay en social, partida rápida, buscar sesión, crear garaje, equipo, y las opciones que hay, así que bueno, si os encantan los, los juegos de carrera, este es un gran juego, así que toca disfrutar, ahora sí, nos vemos. Bueno, ahora toca este paso.